Hoy celebramos que existimos, que nos amamos tal y como somos, que dejamos atrás el miedo y la vergüenza, que resistimos, que no estamos solos, que tenemos mucho amor para dar y que nos enorgullece ponerle color al mundo. Pero hoy también exigimos respeto, que ser como somos no nos cueste la vida, que la diversidad no sea causa de discriminaciones ni de señalamientos, solo motivo de fiesta. Hoy celebramos que acá estamos, dándole sentido al camino. Hoy estamos por ti, por mí y por todas las personas que todavía no pueden celebrar un bozal. Resiste, acá estamos, acá estamos, acá estamos, acá estamos.